Buenas gente, ¿cómo andan? Soy Danilok Y en el día de hoy vamos a estar haciendo un deck profile De uno de los mazos que yo dije que iba a ser de los mejores mazos económicos Esta versión quizás no lo sea, más que nada por la cantidad de estables que usa Pero dentro de todo, todo el motor es súper económico Para lo que es hoy en día, todo ha sido reimpreso, menos algunas Y este mazo es... Tribrigate, puro Vamos a estar viendo cómo jugar este mazo Qué cartas usar En el main deck hay de cuáles son las fuerzas, las desventajas Y algunas manos al final Y empecemos con todas las cartas, el motor principal Que es lo que le da la consistencia al mazo Vamos a tener 3 Rescue Cat Esta carta, como saben, es full combo Básicamente nos deja traer 2 bestias desde el mazo Con los efectos negados, pero eso no nos importa Porque solo nos importan los efectos en el cementerio Si esta carta recibe Baeler o Ashe, puede ser un problema Pero nosotros tenemos suficientes handtrap para después poder Devolver esa misma cortesía a nuestro volante Después, 3 Fractal Esta carta es excelente Básicamente nos deja añadir... O sea, la que nos deja añadir es Nerval Pero con esto llenamos nuestro cementerio Y tiramos el Nerval al cementerio Que nos deja añadir otra carta Y seguir con nuestros combos Nada, Fractal es una carta excelente Me gustaría que Tenky está más Para poder jugar más copias de ella Después tenemos Tribrigate Kit Esta carta es Nerval 2.0 Básicamente, cuando estás en el Grindeo Lo que buscas es a Kit Porque Nerval no busca Nerval Para después poder hacer Normal Kit Que le pase algo Porque tu proponente probablemente tenga alguna respuesta Entonces Kit es enviada al cementerio Eso tira a Nerval Y nos deja añadir otra carta Para seguir con el Grindeo Como corresponde También nos permite llenar nuestro cementerio Y hacer algunos Chain Blocks Que nunca está de más Después tenemos Tres Nerval Obviamente Uno de los mejores Definitivamente Va a sacar de Seminar al cementerio Añade otra Tribrigada Bueno, y además Todos comparten el efecto Tribrigada de remover Bestias Guerreros Bestias, Bestias Aladas Para invocar desde el Extract Después estoy jugando dos Keras La verdad que al jugar tres gatos Me dan ganas de jugar Me dan ganas de jugar tres Por ahora el número dos Me parece bien Pero bueno Quizás eso lo podamos cambiar en el futuro Siéntase libres de experimentar Y después pasamos a la parte de las Hand Traps Y esta parte va a llevar un tiempito Empezamos con Tres Ash Blossom And Show You Spring Obviamente esta carta Es la Hand Trap más genérica De todas Siempre va a ser útil Contra alguna carta del oponente Y por eso la usamos Usamos muchas Hand Trap gente Estoy usando Esa es la fuerza de este mazo Por eso Estamos usando tres Ogras Se han vuelto a usar Ahora con La popularidad Del token aventurero La ficha aventurera Y su magia continua Además tiene una interacción Muy buena con Apolusa Donde no termina negando Y es sobre todo Una buena carta Me encanta que se use esta Es probablemente Mi Hand Trap favorita De Las chicas fantasma Así que me alegra mucho Que se esté usando Después tenemos Tres Effect Veiler Tarretas Inigas Excelente carta Después continuamos Con Nuestras tres gamas Y Driver Este es Hand Trap Punto Maso gente La idea es No dejar jugar a tu oponente Y empezar a jugar Con tu motor De una o dos cartas Y tenemos El Driver Que es obligatorio Para que Para que los Gamas resuelvan Y después tenemos Un poquito más De versatilidad Con dos Nibiru Que estoy jugando De momento Me parece que dos Es un buen número Tres No me parece Que sea necesario Es una carta Que querés ver Siempre acompañada De otra hand Trap Porque por lo general Bajan alguna negación Así que Dos me parece Que es un Excelente número Un Diddy Crow Esta carta A veces la podés buscar Dependiendo Como hayas hecho Tu men Así que Eso está bueno Interesante Y sirve mucho Obviamente Contra nuestro Enforcer De nuestro oponente Y por último Sé que no es un monstruo Pero ya que estamos Con las Hand Trap Me parece que es Donde va Entonces Infinite Impermanence Es Bailer Pero mejor Bailer es mejor Si se usa Fantasma Y o Maxe En todos los demás casos Impermanence Es mejor Además no traería Triple Tactics Taren Del oponente Hablando de Triple Tactics Talent Estoy jugando dos En este momento Hay tantas Hand Trap En el formato Que es casi seguro Que te las van a tirar Pero estas La verdad que El más funciona Excelente Si en estas Si no las tienen No las tienen para dar No las usen No 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 Realmente No cambia demasiado Yo ya que las tengo Las uso Y me gustan Un Cosmic Cyclone Como van a ver En todos mis deck profiles Lógicamente Siempre digo Ahí tienen un Out a Mina En el Main Deck Y esto además Es un Out a Sight Sight Lastima bastante Este mazo Pero por suerte Este mazo Tiene formas de evitar Que Sight Suceda Call by the Grave Sirve porque hay muchas Hand Trap en el formato Y lo mismo Un Out a Sight Cumple esa doble función Y después Algo que estoy jugando En este Y no en los demás mazos Y es Crossout Designator Estoy jugando una Me parece que está bien Ese número De hecho Quizás Casi que la quito Pero a una Me parece que está bien Es Es una buena carta Cuando jugas Todas las Hand Trap Literalmente Ahí la podes Hacer valer Una Tenki Esta carta está limitada Me gustaría jugarla más No se puede Oye los deseos Esta carta está limitada Me gustaría jugarla más No se puede Y dos Trey Brigade Revolte Dos Son solo necesarias Porque La verdad Podés Siempre buscar una Tres también Es una buena opción Sobre todo Si no tienen Algunas de las cartas Más caras Que estuvimos pasando Como La Triple Tactics Talent Metan una Tercer Revolte Gente Robar Revolte Está buenísimo Sobre todo Cuando tu oponente Le tira Ash A la Bear Broom Podés Realmente Por lo general Podés hacer Chain Block Para que eso no te pase Pero Me gusta a mi Dejarla Como último eslabón De la cadena Cuando ya robé Revolte O sea que mi oponente Tire la Ash Ahí Y yo estoy como Jaja Eso no funciona Pasamos al X-Like Y tenemos Primero Salaman Great Almirage Esto es para Desbriquearte A veces el más Sobriquea Y Un Almirage Básicamente te puede Cambiar todo Haces normal Nerval Rual del Cementerio Y eso te trae Un Un Kerasi Dejarte a salvo Y podés jugar O a veces Solo haces Para Tener más cartas En tu cementerio El turno que viene A veces el mazo No tiene demasiados Starter Y eso le cuesta Tenemos Después Dos Ferrisheets De Barren Blossom Hay gente que juega Una A mi me gusta jugar Dos La verdad La verdad que se siente Necesaria A veces Para cuando Estás Lindeando mucho En el OTK Esto te ayuda Mucho Sobre todo Cuando ya Resolviste Tu revolt Y Haces Normal kit Efecto Utilizas A Ferrisheets Te remueves Algo Con Omen Y linkeas Y podés ir jugando O efecto De esto Para seguir Extendiendo Tus jugadas Después Una Verbrum Quizás Hay espacio En realidad Van a ver Que este Extract Tiene mucho Espacio Bueno Si tiene Bastante Espacio Depende De que motores Quieran usar Verbrum Quizás Hay una chance De jugar Dos Una Me está Funcionando Bien A mi Por ahora Pero Existe Una chance De pasarla A dos Prueben Ustedes Con el mazo Hay que jugar Uno Si o si Tenemos A 3 Brigade Rugal De Silver Shiller Necesitas Jugar Links 3 Este No es El mejor Pero por lo general Estás terminando Esto en primer turno Depende Como hayas Robado Podés Hacer Unas Jugadas Más Combo Locas Pero Esto está Bastante Bien Después Tenemos A Hrassalberg O como se Llama La Desper Domingo Esa carta Es excelente Devolverle Cosas Desde Al Cementerio Devolverle El Al Extra D Con Esto Maravilloso Y además A veces Si logras Limpiar Su Cementerio Pega 4800 También Es muy Bueno Contra El Match Up De Sky Striker Y Después Esto No Tienen Que Necesariamente Jugarlo Así Yo Estoy Jugando Así Porque Me Interesa Y Hay Un Combo Interesante Que Se Pueda Hacer Estoy Jugando 3 3 Brigade Yurag De Ominus Omen Se Puede Jugar Combo Con Keras Que Está Bueno Tener El Tercero Como Para Poder Prescindir De Eso Pero La Verdad Que Hay Espacio Esto Podría Ser 1 Omega No Lo Estoy Jugando Esto Tranquilamente Podría Ser 1 Omega Para Resolver Con Las Gamas Estoy Probando Bastante Pero La Llego Creo Que Ya Lo Dijeron Mis Videos Está En Camino En Teoría Me Tienen Que Mandar Un Mail Del Correo Pero Bueno Mientras Tanto Estamos Juego Raster Ligar Esta Carta Es El Axe Scope Toker Del Pueblo Básicamente Lo Haces Con Dos Monstruos Le Tributadas Así Que Es Un Pseudo Access Code No Es Lo Mismo Pero Bueno Y Después Estamos Jugando El Paquete Zeus Y Con Este Arquetipo La Forma Que Tenemos De Hacer Es Con Dos Level Dos Hacemos Ski Cabal Centaur Y Pegamos No Activamos Su Efecto Mephistos La Marquisian Zeus Así Y Dos Más Acá Abajo Así Que Nada Zeus Es Necesitas Los Dos Bichos Si O Si Para Usarlo Necesitas Jugar La Osquita Y Quedas Muy bien Ese Fue El Extra Deck Y Ahora Vamos A Pasar Al Side Deck Side Quizás Podría Mejorar No Estoy Jugando Tanto Competitivo En Físico Últimamente Así Que Por Ahí No Está 100% Actualizado Además Como Siempre Digo El Side Tienen Que Fijarse Ustedes Cuál Es Su Meta Local Así Que Tengan Cuidado Con Eso Tenemos Tres Peleas Parejas Tenemos Un Harpy Feder Duster Y Dos Cyclones Cyclones Me Gusta Mucho También Como Dije Este Formato Es Un Out Side Y Hay Muchos Masos Jugando Side Y Esto Pelea Parejas Buena Contra Masos Combos Y También Contra Control Harpy Feder Duster Exclusivamente Para Masos Que Setean Mucho Después Tenemos Places De Dark Ruler No More Nada Lo ideal Por lo general Es Si tu Ponte Juega Full Combo Y No Tienes En La Mano Tira Dark Ruler No More Rescue Cat Traes A Los Dos Haces Zeus Le Limpias El Campo Perdes De Material A Kit Y Tiras A Nerval Buscas Algo Y Seguis Extendiendo Tus Jugadas Es Excelente Después Estoy Chalice Esta carta Quizás Podría En El Main Deck Es Una Buena Carta Y Es Otro Autas Scythe Por lo General Hay Varios Mazos Que Lo Van Dejar Dos Scythe Entonces Robando Impermanence Y Chalice A veces Es Necesario Robar Las Dos Esta Carta Podría En Solem Strike Obviamente Es Una Gran Carta Cuando Vas Primero Y Triple Tactics Talent Es Una Carta Muy Buena Después Del Side Sobre Todo Con La Cantidad De Hand Traps Que Hay O Genera Ventaja O Leves La Mano Tu Oponente Como Saben Excelente Carta Y Eso Es El Deck Profile Y Ahora Vamos A Pasar A Algunas Manos De Prueba Y Bueno Vamos A Probar Ahí Algunas Manos Un Polvo Aleatorias A Ver Si Podemos Hacer Algo Si Mostramos La Consistencia De Este Mazo Y A Ver La Primera Mano Tenemos Impermanence Ash Nerval Triple Tactics Talents Y Rescue Cat Ok Esta Mano Es Perfecta Es Perfecta Por Tantos Motivos Esta Mano Si Es Excelente Más Que Nada Tenemos Una Starter Tenemos Algo Que Nos Va A Permitir Extender Si Nuestro Starter Es Interrumpido Tenemos Otro Starter Si Tenemos Miedo Y Después Tenemos Dos Interrupciones Y En Dos Segundos Esta Mano Sería Muy Simple Así Robamos Otra Y Bueno Eso Hubiese Ha sido Mejor Si La Robamos Pero Bueno Vamos A Empezar Con Rescue Cat Su Efecto Vamos A Asumir Que Resuelve Si No Por Ahí Podríamos Robar Dos Cartas Que Serían Estas Dos No Muy Buenas O Gracie En Realidad Pero Bueno Por Ahora Estamos Bien Vamos A Tirar A mi Lo Que Me Siempre Me Gusta Tirar Es Un Keras Y Kit Porque Ya Tenemos Un Keras Por Eso También Estoy Pensando En Si Hacer A Ferry Sheet Porque No Nos Sirve Ya Nos Gastamos La Normal Así Que No Nos Estaría Sirviendo Para Nada La Verro Vamos A Activar Efecto De Kit Que Fue Enviada Al Cementerio Y Vamos A Enviar A Nerval Y Esto Efecto Y Acá Lo Que Agregamos Con Esta Mano Es Tenemos Muchas Opciones Porque Lo Que Podemos Hacer Es Osea Vamos A Terminar En Apolusa Pero Podríamos Traer Un Keras Solo Por Si El Efecto De 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 Perdón De Ferrigit Es Negado Creo Que La Opción Más Segura Es Traer A Keras Ahí Estamos Vamos A Activar El Efecto De Ferrigit Y Si Resuelve Podemos Traer A Keras Acá O Podemos Traer Nerval Si No Si No Queremos Estar Jugando Alrededor De Hand Traps También Podríamos Ser Traído Fractal También Es Otra Buena Opción El Problema Con Que Nerval Vuelva Al Mazo Eso Sería Ideal Pero Bueno Vamos A Asumir Que No Estamos Jugando Alrededor De Hand Trap Sería Fractal Que Es Una Juego Un Poco Más Óptima El Queras Es Mejor En Este Caso Solo Jugando Alrededor De Una Hand Trap No Es Algo Que Tienen Que Aprender Ustedes Vamos A Hacer Efecto De Ferrisheed Esta Es La Línea Más Óptima Y Ahora Hay Bueno Nada Acá También Hay Varias Opciones Nosotros Que Si Nos Importa Dicrow Lo Podemos Hacer Es Remover Estos Cuatro Bajar Un Omen Acá Y Después Podemos Linkear Estos Dos Para Hacer Una Ver Room Y Esto Nos Va A Permitir Buscar A Dicrow Yo Creo Que Al No Saber El Matchup No Es Tan Importante Está Bueno Guardarse Recursos En Cementerio Sobre Todo Si Esto Hice Sido Traer Al Keras Y Traer Obviamente A Ver Room Y Ahora Esto Es Muy Fácil Esta Mano Es Muy Esta Mano No Puedo Creer Lo Buena Que Es Vamos A Hacer Lin 4 En Apolusa Y Esto Se Resuelve Es Importante Las Cadenas Como Inerval Es Una Carta Que Por Lo General Quiero En El Mazo De Vuelta Porque Quiero Tirarlo Del Cementerio Con Kit Así Que Primero Vamos A Vamos A Mezclar Acá Para Robar Por Feryshit Porque Bueno Como Saben Las Cadenas Resuelven De Atrás Para Adelante Si Acá Nos Hubiesen Tirar Una Huntrap Está Muy Bien También Bueno Robamos Una Trip Brigade Revolt Hay un Argumento Hay un Mundo Donde Nos Quedamos Con Dos Revolts Pero No Tengo Tantas Ganas De Perder Contra Backroll Removile Así Que Vamos A Devolver La Revolt Y Efecto De De Verbrum Vamos A Traer Revolt Y Supongo Que Vamos A Devolver A Negrval Muy Bien Ahora Turno Nuestro Ahora Vamos A Setear Dos Cartas Una Va Ser Revolta La Otra Impermanence A mi Me gusta Setear Impermanence En la Columna Del Medio Si No Se Contra Que Estoy Jugando Por Lo General Nunca Resuelve Nunca Resuelve El Efecto De Negar Una Magia Pero Puede Llegar A Pasar Ténganlo En Cuenta Y Tenemos Apolusa Vamos A Jugar Alredor De Magnite Lo Pongo Ahí Tenemos Apolusa Con Tres Negadores No Tengo Un Dado A Mano Así Que Bueno Son Tres Negadores Tenemos Revolts Como Disrupción Que Nos Va A Permitir Hacer Esto Por Cuatro Y Acuérdense Que Ferrisis Fue Invocada De Forma Normal Así Lo Puedo Invocar Y Hacer Bajar Un Omen En El Turno A Nuestro Oponente Lo Que Le Va A Remover Una Carta Ahí Está Impermanence Y Una Ash Y Además Omen Cuando Vaya El Cementerio Va Buscar Así Que Nada Esta Partida Era Con Esa Mano Era Muy Difícil Para Darla Sobre Todo Si Tenemos En Cuenta Que Si Nos Tiraba Una Handrap Tenía Triple Tactics Talent Vamos A Probar Otra Mano Dejeme Coder Un Poco El Mazo Este Es Un Mazo Que Tiene Muchas Parece Que Son Muy Simples Pero Algunas Rutas Por ahí Se Volven Un Poco Más Complejas Por Ejemplo Queras Más Queras Más Nerval Kit Parece Al Comienzo Una Ruta Muy Simple Pero Tiene Su Nivel De Complejidad Sobre Todo Es lo Mismo Osea Tienes Dos Opciones En una Vas a Terminar En Apolusa Y en otra Vas a Terminar En Rugal Y Todas Estas Una Es un Poco Más Arriesgada Que La Otra A ver Vamos a Ver Esta Mano Arrancamos Con Ash Eso Siempre Es Lindo Tenky Uf Listo Full Combo Nibiru Y Gamma Ok Esta Mano Como Estas Son Estas Son Excelentes Gente Porque Incluso Si logran Bajar Una Negación Por eso Estamos Jugando Tantas Huntraps Y tantas Que Nigan Efectos Incluso Si logran Bajar Una Negación Nosotros Podemos Agarrar Y tirarles Un Nibiru Y el Turno Que Viene Vamos De Saber Lo cual Es Excelente Pero Bueno Vamos A Asumir Que Estamos Yendo Primeros Osea Voy La Cámara Ahí Se Queda Y Esta Mano Esta Buena Para Que Vean El Combo Solo De Fractal Vamos A Hacer En Key Esto Nos Permite Añadir A Fractal Si Acá Nos Tiraron Una Ash Tiramos Gamma Y Ahí Es Donde Hay Un Punto Que Se Puede Hacer Para Estar Jugando Omega En Este Mazo Creo Que Es Un Punto Re Contra Válido Como Dije El Tercer El Tercer Omega Omen Se Podría Cambiar Por Un Omega Tranquilmente Pero Bueno Vamos A traer Fractal Efecto Fractal Amigamos El Cementerio Todo Esto Estamos Protegidos Por Gamma La Verdad Que Creo Que Voy A Sacar Un Omen Y Veter Un Omega Aunque Sea Para Probarlo Y Acá Tenemos Dos Opciones Una Es Mucha Gente Acá Tira Kit Y Después Tira Nerval Lo Cual Es Correcto En Un Formato Donde Se Juega Mucho Diddy Crow Porque Así Es Como Juegas Alrededor Sin embargo Si es Un Formato Que No Se Está Jugando Mucho Diddy Crow A A Mí Me Gusta Más Que Darme Con Tirar Nerval Añado Kit Porque Si Kit Se Come Un Bailer Ahora Aunque Sea Tengo Una Búsqueda El Turno Que Viene Si No Si Es Un Formato Donde De Crow Es Una Carga Muy Intensa Tiro Kit Siempre Acá Bueno Vamos A Hacer Normal Kit Y No Hay Mucho Mas Que Hacer Vamos A Efecto removemos dos hacemos ver si quisiéramos si quisiéramos, podríamos descartar dos cartas, pero prefiero quedarme las cartas que tengo nos vamos a quedar con vamos a volver a gama eso seguro pero bueno, ahora vamos a hacer así y es importante en este caso tirar algo con kit porque necesitamos los elementos para poder resolver la trampa, que vamos a buscar con verbrum y vamos a hacer bueno, cadena 1, cadena 2 vamos a tirar con kit lo que sea vamos a tirar un fractal por eso digo, perdón, un keras o un fractal, cualquiera de los dos está bien vamos a tirar keras total, nos queda uno y después vamos a tirar el revolt, vamos a dejar a gama porque no nos sirve a ver que controlamos monstruos ponemos el fondo de nuestro mazo ahí está entonces tenemos tribligate, revolt ash blossom, nibiru y rugal y que es lo bueno por ejemplo supongamos que jugamos usamos nos vemos obligados a usar nuestra ash nos vemos obligados a forzar revolt vamos a buscar porque vamos a estar buscando por nerval y además cuando tiramos nibiru vamos a estar buscando también por nuestro omen y nuestro omen fue invocado de forma correcta así que lo vamos a poder seguir invocando con la otra revolt por eso también es que me gustaría jugar dos verbrum hay un espacio se puede hacer espacio la verdad pero hay un cierto combo que necesita si usara omen que es un poco arriesgado y por eso me gusta jugar los tres omen pero hay un espacio ahí que puede ser una verbrum uno de esos omen puede ser tranquilamente una verbrum o un omega hasta acá llegó espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima y nos vemos